Bueno, nosotros entendemos la situación que hay en estos momentos. El Falpo está pidiendo la destitución del general. Sin embargo, nosotros como comercio y sector productivo de la provincia de Duarte estamos siempre en favor de la paz, estamos en favor de la tranquilidad, estamos en favor del progreso, del desarrollo de la provincia de Duarte y no tan solo de este municipio de San Francisco y la provincia, sino también de todo el país. En ese sentido, yo llamo a las autoridades para que se sienten a dialogar con nuestros amigos del Falpo y le busquen una solución pacífica a esta situación por el bien de toda la ciudadanía.